Es que pasa, vale, han metido la mejora de héroes del mundial, el SBC de héroes asegurados de toda la vida del mundial Que ahora no hay media máxima, antes era máximo 89, media, ahora no Y vamos a entregar pues lo que piden, media 86 con 3 más de 87, yo creo que he entregado 4 más de 87 1, 2 y 3, ah no, pues he entregado 3, a no ser que esté ciego, he entregado 3 de 87 o más Que 1 es 88 y me da aquí la media, vamos a entregarlo, vale Es una predicción en tweets de si sale de más de 100k o de menos de 100k Aquí tenemos el héroe y la votación ha ganado que mi héroe va a ser de más de 100.000 monedas Que la verdad es que estaría bastante bien, estaría de loco Y vamos a ver, sale que que locura la media 87 Que la media 87 la hemos pillado aquí como estáis viendo Aquí tenemos Muller a menos de 18k Me he pillado 3 páginas de media 67 a menos de 18k Y están a 27, 28k, saco 10.000 monedas por carta Sale ya sabéis, grupo beat de tradeo, 100 de suscriptores en tweets Que tengo un grupo beat de discos, que hombre, que va de loco Y ahora mi héroe, que a ver que toca La gente ha votado más de 100.000 monedas A los Guayrán ¡No! ¡Pinche portero! ¡No, tío! ¡Que lo tengo repetido! ¡Pendejo! ¡Pendejo! Joder, lo tengo repetido Joder Es que siempre me toca el peor Yo cago con este Es que lo tengo el otro y el otro ni lo he probado Ni lo he probado Ni lo he probado Y chavales, nada Que os dejo con los vídeos Porque yo ahora abro a mis seguidores Y los meto todos en los mismos vídeos Os dejo con los clips de los héroes de mis seguidores Dadle like al vídeo Suscribiros si no lo estáis Y hasta luego, chavales Adiós Recordad que si quieres salir un vídeo de esto Muy fácil Cuando estén directos en tweets Vas y me dejas tu shareplay Chavales, tenemos héroes de Juan Mita Yo llevo a dormir Yo estoy en pijamita Tenía el ordenador apagado Y Juan Mita me ha dicho Por disco Rúnece que tengo icono Héroe, héroe Y digo, pues Te lo voy a abrir el héroe Sobre héroes de FIFA World Cup A ver que toca Suerte, Juan Má Esperamos que sea bueno Nakata Ay, Nakata Nakata del mundial A ver Este año no es icono Entonces no es de los peores iconos Es héroe Y no es mal héroe Es un buen MCO Se busca tanto de Boss to Boss Acompañado de un pivote defensivo Y vamos a ver cuánto vale este Nakata Oye Casi 200k vale Casi 200k que vale este Nakata Es que Es muy buena carta No, pero Es aceptable Es buena carta No sé Nakata no lo veo yo mal del todo No lo veo Una carta muy top Pero tampoco lo veo F De la serie A Te puede dar que mira Mucha gente MCO y MCO Hombre Pues yo lo veo Lo veo usable Lo que hace estable Este héroe asegurado Esa tiene héroe asegurado Del mundial Que me lo va a enseñar aquí Por Discord Ábrelo ya cuando pueda Mucha suerte, bro Suerte, bro Venga, a ver que te toca Hay el lag Hay el lag Mexicano Mexicano Campos Campos 88 Con todo el lag En suma todo el campo Bueno Portero inutilizable Es inutilizable Campos Es un portero Y lo descarta No, bueno Lo guarda para el club Un portero que mide unos 70 Yo ni lo usaría Es que mide unos 70 Es un portero Es que no No es usable para nada Chavales Tenemos el héroe de Pablito Que Pablito ha dicho Que no quiere delantero Muchísima suerte Pablito Llevamos dos campos Y mi sobre Aún no lo ha abierto Si estáis viendo el vídeo Sí Pero si estáis en directo Aún no lo ha abierto Porque tengo muchísimas medias En 87 Que por cierto Vaya forrada He sacado un millón de monedas De profit Sin asignar A ver que le toca Pablito No quiere delantero Así que te vamos a dar Pues un Lucio Lucio sería una locura Lucio sería locura ¡Francés! ¡Delantero! No quería No quería delantero Le hemos sacado Papen Que Papen No es mal delantero Eso sí Es lentito No es mal delantero Pero es que no quería delantero No quería delantero Papen No es jefe Pero tampoco es top Es regular Hombre Vamos a ver que tiene 3 de skill 4 pindas malas Pero es que tiene un tiro Tiene un tiro La verdad Increíble Y el regate también es bastante bueno Lo único que pasa Es que tiene un ritmo Bastante cortito Ya a estas alturas Pero Papen Y tiene buenos rasgos También Lo que pasa es que Él no quería delantero Chavales Tenemos sobres De héroes Del mundial A ver que le toca La verdad Mucha suerte A todo el mundo Que me lo deja Y a los que no me lo dejan Están en directo también Los que no Los que están diciendo Wow No le toca Una mierda Ojalá toque a ustedes Tío Venga va Ojalá toque aquí Al Guairano Mi seguidor Que me lo ha dejado Muchísimas gracias A todo el mundo Me está dejando Segundo campo En directo Chavales Segundo campo En directo Hemos abierto Dos sobre Y dos campos Dos sobre Esto huele a Forland Pues mira Forland Hombre Hispanohablante Americano Pero Madre mía Campos Tío Es el peor Es el peor Directamente Es el peor Directamente Con mucha diferencia Al segundo Yo prefiero Mil veces Un No sé Al Haber Aunque sea Porque al Haber Aunque sea Tú dices Bueno Un gran cero Pero es que este tío Es portero Y mide unos 70 Es que soy hater De él Porque mide unos 70 Tengo Odio Odio a los enanos ¿No? Odio a los enanos No, no Es que es inusable En el juego Es muy malo Tío Campos Chavales Héroes Asegurados De Pablito Que ya me ha dicho Que en el otro Le saqué a Densei A Zinky Ven aquí Con ganas de revancha Porfa Que sea algo mejor Que esto No sé Cualquier cosa Que no sea un Densei Ya es bueno Lo que no sea Repetir a Densei Ya te sale win Porque cualquier cosa Mejor que esto A ver que te toca ¡Oh cosa! ¡Oh cosa! ¡Oh cosa! ¡Buena! ¡Claro que es buena! ¡Oh cosa! Tío ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Vale, vale ¿Cómo que vale? ¿Vale? ¿Cómo que vale? Nada tío Di algo ¿No? Di algo Emocionate Bueno, bueno Pero emocionate Mira, mira 5 de skill Se puede jugar De delantero De MD Vale un millón Que vale un millón Nah tío Está de loco Está de loco Si sale algo top Algo en la bolsa Vale bro A ver que te toca Suerte tío Del mundial Es del mundial Algo irán Algo irán Algo irán Si sale algo top Se hace la bolsa Pero aquí está Algo irán Lo 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 GG Tremenda win De loco Tío Algo irán De loco Se puede usar tanto Mira DMD De extremo de regreso De delantero Y DMCO Que locura Carta tremenda Rentada Que te ha pegado El sobre Ahora La elección de revisión Tenemos Héroes de Excalibur A ver que le toca Suerte Excalibur Que te la ha hecho ahí Con las medias Que te rapiñado Por ahí Suerte Excalibur Héroe del mundial Máximo media 69 Ya sabemos Quiere a Marque Así que te va a tocar Marque Nada Ni a Algo irán Le llega a haber tocado Algo irán Y el chillo que meto A las 2 de la mañana Es épico Va aquí Que te odio Ah que es Samu Es Samu Ah que es Samu Que es Samu Que es Samu Samu Que pasa colega Ajá a ver Está bien No Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Si te hubieses hecho el icono Te hubieses tocado otra cosa Ah que he repetido Que esto lo saqué también otro día Si te hubieses tocado el icono No te hubieses tocado el repetido Si te hubieses hecho el icono No te hubieses tocado el repetido Tú piensa siempre en positivo Piensa en positivo Si te hubieses hecho el icono Te hubieses tocado otra cosa No repetido No te hubieses dessus